¿Sigues soltero o ya te perdonó aquella que te conté? Más bien, ya la perdonaste. Diva, ¿puedo hablar un poquito fuerte o no puedo hablar fuerte? Fuerte, pero sin groserías, que hay... Acuérdate, aquí hay familias escuchando. Con decirte que, como los videos de una plataforma que... ...de videos cortos... De OnlyFans. ...que no va a llegar por el dinero de los niños, pero también quiere... va a hacer otras cosas conmigo ya adentro. A ver, vamos... vamos a... a... a barajear esto despacito, ¿eh? Dijo Luis Fonsi, despacito. Tu esposa... tu esposa te manda videos. Ex-esposa. Ajá. ¿Te manda videos a ti desnuda? No, no me manda así, sino que... Te digo que como los videos de ahí que... ...que hacen una personificación de que... ...por el dinero, que por los niños y que todo eso... ...así ella va a ir a buscar... ...y en todo esto termina en que... ...nos quedamos en la cama los dos. O sea, sigues teniendo sexo con tu ex-esposa. ¿Y ella? ¿Te pide dinero? ¿Dinero? 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 ¿Hero? 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 ...de la ciudad? Ah. Una colonia que se llama la 6 de enero. Y ahí en la 6 de enero. Pero ¿cómo sabes tú que ella no tiene intimidad también con el otro? ¿El taxista? ¿Con el que te engañó? ¿Con el que te puso el cuerno? Yo no sé... Yo no sé si ella me va a buscar. Yo... Yo me cuido también. Pero... Sí me cuido, me cuido, me cuido. Lo que es este... Sexualmente hablando, calentura es calentura y vámonos. Ni modo que me detenga. Los impulsos son mis impulsos. O sea, después de tener una relación, una esposa, hijos, casa bonita, un hogar... Y ahora, de ser tu esposa, eres el amante. De ser el esposo, ahora eres el amante. ¿Qué? Oye, Julio, esto ya pasa de castaño oscuro. Felices los cuatro, dijo Maluma. ¡Qué fuerte! Oye, ¿pero qué se siente ahora de haber sido el esposo, de ahora ser el amante? Pues te doy mi punto de vista y tal vez me voy a escuchar muy... Me van a decir la gente de allá atrás, esto es muy tonto, ¿cómo va a hacer esto? Pero tenemos más abstracción de cuando estábamos juntos. Oye, ya me toca, ya me besa, me hace caricias donde no sabía que tenía cuerpo. O sea, estás diciendo que ahora, como amante, es mejor la vida sexual que cuando eran marido y mujer. Sí. Es fuerte lo que está revelando este muchacho, en bastante. Sí, de veras que es cierto y verdadero lo que dicen las canciones. A veces uno piensa que es pura grosería las canciones de Maluma, pero a veces es cierto, pues. Y es mejor uno de ser esposa a ser amante. ¡Sas culebra al piso! Ay, Padre Santo. Julio, lo está diciendo en bastante. De ser el esposo, ahora es el amante y dice que funciona mejor en la intimidad. Que le besa y le toca y lo hace vibrar en lugares que parecía que no tenía cuerpo. Ajá. Yo tengo pareja, Diva. ¿Y ella qué dice? No se las huele. No, presidente. No lo intuye. Dice, mientras que nosotros queramos hay que disfrutarnos, ¿diste tú? O sea, ¿tu novia sabe que tu esposa va a verte? ¿Sí? Qué descaro. Este es el apocalipsis, Sodoma y Gomorra. Ay, no. Me voy a quemar en el infierno, Diva, pero ni modo. Voy a disfrutar lo que me queda de vida con mis aparatos, los aparatos de ellos. ¡Sas culebra al piso! Ten cuidado y sobre todo de... Qué loco, Diva, si a veces la pasión es la pasión y cómo la desbordas, güey. Pero no te da miedo que el... Voy a quedar a mitad de camino. Pero no te da miedo que el novio de tu ex esposa llegue y los cache en la maroma y tú aparezcas en el periódico de la tarde de esos chiquitos de Nota Roja. No, no me da miedo, ¿sabes por qué? Porque es mi casa y yo cuando pasa ese tipo de cosas, las ventanas, las puertas están todas cerradas, pues. No se puede... Él no puede entrar a mi casa ni porque quiera tumbarla con... Como los policías. Este está bien loco. Ten mucho cuidado. Y una hora, mira, una hora sentí que regresaron mis 12 años atrás. ¿Por qué 12 años atrás? Porque no nos pasábamos eso con ella, pues. Y yo tenía rato que no... Como que se revivió la chispa del amor así. Pero diamantes, pues. Diamantes. ¡Qué fuerte!